Más de 5.000 personas congregadas en este lugar, demostrando su apoyo a nuestro presidente, demostrando que Anaco es una tierra chavista y bolivariana. Hugo Chávez hoy, según encuestas del Instituto Venezolano de Análisis y Datos, tiene una intención de voto en el estado de Anzuate y el 62%. Comida anaquense ratificando su compromiso de amor y de lealtad con el comandante Hugo Chávez. Que viva el comandante Chávez, que viva Anaco, y aquí está la demostración que Anaco es territorio revolucionario. Victoria de Venezuela, paz, prosperidad, latinoamericana, victoria, victoria, victoria. ¡Vencemos! ¡Vencemos! Socialismo, inclusión Son lida y en vocación Sanquil y su integración Son una misma cuestión Como el pueblo y el amor corazón Un saludo para todos Y más Vamos a mantener con todos De atrás del camión Y los que están detrás del camión Vamos a... ¡Presente! ¡La esperanza! ¡Se está encibado! ¡Se está encibado! Vamos al grupo Los compatriotas que están... Bueno compatriotas, camaradas Hoy damos inicio ¡Agradecemos una bulla Al comandante Chávez! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No se está encibado! ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete al canal!